Andele pues, como dice el corrido, a fin envía su guitarra, es lo que está haciendo el viejón Don Trini por ahí Conde, el corrido del 24, andele pues, claro que si, una composición del viejón del compa Derey por ahí donde ande saludos, claro que si, vamos a complacer el corrido del 24 compa con su servidor El Tigrillo Palma, vamonos Don Trini Me dicen el 24, entre la gente importante, mis amigos y parientes, también me llaman, te cante Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la S y en el negocio donde ando, se anda rifando la muerte Que ya vengan los goreyes, a cantarme mis corridos Traigan perito y cerveza, también botella de vino Tengo plebada a mi mando, pero también tengo jefe, a quien yo respeto mucho, porque es un hombre valiente Mi gente me apoya en todo, por eso tengo un lugar, y en el momento preciso, me la he sabido jugar Los números andan fuertes, por todos es muy sabido Las cosas se ponen bien, porque somos muy unidos 5, 4, ¿verdad? 5, 4, ¿verdad?